Acceder a los servicios de conciliación extrajudicial en la Procuraduría es totalmente gratuito. Las personas cada vez acuden con mayor frecuencia a encontrar las alternativas de solución vía conciliación con los procuradores judiciales de familia. De hecho, es creciente esa demanda argumentando que no tienen los recursos necesarios para acudir a centros de conciliación establecidos legalmente o a las cámaras de comercio o a las notarías del país que también ofrecen ese servicio. Contáctenos a nuestra línea telefónica nacional 01800940808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co